Señor Jesucristo, que fue el verdadero Dios, hecho visible en esa gloriosa dimensión, presentados seremos por el gran Elyse, como goya de su corona, presentados seremos por el gran Elyse, al gran Dios invisible. Pronto, llega el momento, que verá Jesús, en mi corazón, el Señor Jesucristo, el verdadero Dios, hecho visible en esa gloriosa dimensión, presentados seremos por el gran Elyse, como goya de su corona, presentados seremos por el gran Elyse, al gran Dios invisible. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, vamos a entonar a recibir la palabra esta mañana, y a eso hemos venido, amén. Este es nuestro negocio, vamos a entonar, solo a creer, y dejámonos ayudar. ¡Gracias! 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 Señor, todo es posible, Señor, Señor. Señor, bendiga, hermanos, como dice la canción, presentados vamos a ser en esta mañana, a su palabra, pero tenemos que creerlo, ¿verdad? Eso es lo que acaba de cantar usted, que dice presentados seremos, hermanos, pero vamos a ser presentados también físicamente, ahora usted tiene que ser probado de ser presentados en una forma espiritual, ¿ante qué va a ser presentado en esta mañana? Ante la palabra, ¿verdad? Ante la palabra de Dios, y eso usted tiene que creerlo. Porque todo es posible para el que cree. Eso es lo que acaba de cantar usted, solo creer, solo creer, todo es posible. Así que estamos muy contentos en esta hora, porque el Señor todavía, estamos bien, ¿verdad? Seguimos aquí todavía, en este lado de la eternidad, para ser probados, ¿verdad? Tenemos que ser probados. Así que en esta mañana, bienvenidos a los hermanos de las redes, si estuvieran conectados. Y si no, pues ahí lo van a ver en el futuro, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestro tema, el reino en el corazón del hombre, es el tema de esta mañana. Usted sabe que el reino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está reclutando personas, ¿verdad? Hombres, mujeres, para establecer su reino. Porque ahorita el reino lo tienen, ¿quiénes? Hombres y mujeres. El reino humano, ¿verdad? Usted tiene policías, mujeres, alcaldesas, tiene también alcaldes, hombres, ¿verdad? Tiene alcaldesas y tiene alcaldes. Tiene presidentes y tiene presidentas. Y nadie se asusta, nadie dice, no, ¿y por qué ese hombre nos está gobernando? ¿Verdad que nadie se asusta? Pero, ¿por qué será que nosotros sí nos asustamos cuando decimos que nosotros vamos a tomar el reino? Cuando nosotros decimos que vamos a tomar control de la tierra, ya el enemigo le pone incredulidad a usted. Y le dice, ¿será que el hermano le iba a controlar la tierra? ¿Verdad que usted ya se pone un poco incrédulo? Pero no se pone incrédulo cuando un borracho empedernido está gobernando una alcaldía. Sí, señor, señor. ¿Me están escuchando, hermano? Sí, señor. Un mujeriego, un parrandero gobernando una alcaldía y toda la gente votando por él y el señor alcalde, ¿en qué? Nadie se asusta. Pero si yo le digo que este hombre va a gobernar y que va a tomar control de la tierra, ya el diablo le dice, no, no creas eso. ¿Se fijan, hermano? Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 11, verso 12, para que usted vea que esta cosa no está fácil. Si el peor enemigo que usted tiene es usted mismo, usted tiene que darle duro al animal, porque si no, olvides. Hermano, ¿o no somos animales? Si alguien no cree que somos animales, mire cómo se reproduce. Imaginen cómo nació. Nació igual que las vacas. ¿Verdad que sí, hermano? Nació igual que las vacas. Ahí usted sale en los orines, ahí nació usted. ¿No es un animal? Sí, amén. Somos animales, pero ¿cuál es el problema? El diablo quiere quitarnos esas cosas. Es terrible, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a ver por qué dice aquí el apóstol Mateo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque aquí en este grupo de gente del mensaje son los violentos hay, solo bravos, todos son bravos, todos somos bravos. Es que, hermano, Dios lo dejó de esa forma, ¿sabe por qué? Porque si pone ahí un gallinita, ¿usted cree que va? Aquí solamente hay hombres malos. Mire de dónde han salido todos estos hombres. Ladrones, perversos, mujeres. Hermanos, hombres violentos. Pero Dios quiso darle a Dios. Dios quiso escogerle a mí. Dios quiso escogerle a mí. Qué tremenda la escritura, perdóname. Así que dice, lo violento lo arrebatan. Pero de qué manera vamos a ir a Timoteo. Para que ustedes vean. Ahí está, creo, la escritura en la pantalla. Fíjense cómo va a decir el apóstol Pablo. Está diciendo a Timoteo. Pablo era un hombre como yo. Nacido sexualmente como yo. Porque lo que pasa, hermano, que a los hombres que están en la Biblia dicen, no, Pablo, es que yo no te voy a comparar con Pablo. Y Pablo era más enojado que yo. Por lo menos yo no ando matando a los cristianos. Y Pablo andaba matando a los cristianos. Y dijo, el Señor, no, este me gusta porque este sí es. Este sí es violento. A este lo voy a escoger. Imagínense cómo Dios hace las cosas. Y fíjense, Pablo le dice a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. No pelea la batalla de tu fe, hermano refúgico. No es la batalla de tu fe. Es la batalla de la fe. Así es. Porque solamente hay una fe. Un señor y un autista. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano. Oiga bien, usted tiene que agarrarlo. ¿Verdad? Echa mano de la vida eterna. A la cual asimismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión o confesión. Delante de muchos testigos. Usted cuando se bautizó. Ahí estaba, ¿verdad? Me acuerdo. A veces mucho, ¿verdad? No quiero decir que aquí, pero mucho. Hacen la carita hasta de santo cuando se los pisan. Amén. ¿Verdad? Y están confesando ahí, ¿verdad? Que han aceptado la cosa. Entonces vamos a orar. Oremos en nuestro Padre Celestial. En esta mañana estamos muy agradecidos, Señor. Porque tú en tu bondad nos escogiste. Malos como somos. Tú nos escogiste para revelarnos tu plan. Revelarnos tu reino. Y esta mañana, Señor, el Espíritu Santo tomó a este hombre llamado William Brana. Y nos enseñó, Señor, en el mensaje de Cristo es el misterio. El mundo es el secreto. Ahí nos mostró de qué se trata este reino. Así que te pedimos, Señor, y confiamos que tú nos revelarás en esta mañana. Según el nivel de cada uno. De lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a arrebatar este reino? ¿Cómo vamos a pelear? Para poder ser parte de ese glorioso reino físico que va a venir dentro de poco. Queremos estar ahí, Señor. Queremos ser transformados por la fe. Queremos tomar control de las naciones. Porque los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido. Y nosotros creemos a ese ungido y estamos contentos porque tú nos has hecho parte de ese grupo. Así que te rogamos, Señor, que podamos nosotros entender en esta mañana de qué se trata este negocio. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Mire, fíjense que todo el problema radica siempre en lo que dije al principio en el ser humano. Y lo más chistoso voy a decir, lo más chistoso es que si usted analiza toda la historia bíblica, dígame cuándo usted ha visto a Dios. Muéstrame usted una escritura donde un grupo de personas vio a Dios. Solamente hay una, ¿verdad? Donde toda la gente vio a Dios, pero no lo vio como Él es, sino que lo vio en una forma de juego. ¿Verdad? Y cuando este grupo de personas vio ese Dios con forma de juego, dijo, no, ya que nosotros no queremos que tú nos hables, Dios. ¿Verdad? Porque tú nos vas a matar. Si tú hablas, nos matas. ¿Por qué? Porque somos sexuales, somos pecaminosos, somos contaminados, estamos sucios. ¿Me entiende? Hablando físicamente, ¿verdad? Somos sucios, no nos bañamos, apestamos. ¿Usted cree que Dios apesta ya? No. Hermano, si Dios tiene una pureza, olvídese. No existe pureza aquí como la que Dios tiene. Sí, señor. Entonces nosotros somos sucios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ellos dijeron, no queremos que Dios hable. Porque nos va a matar, nos va a destruir. Dice que un animal tocaba la montaña y lo deshací. Sí, señor. Porque Dios estaba hablando de Sinaí. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dijeron, no, mejor que un hombre nos hable. Sí. Y escogieron a Moisés. Sí, amén. Dijeron, Moisés, mejor háblanos tú. Y mejor que tú regáñame, haz todo lo que quieras conmigo, pero que no me hable Dios. Si Dios me agarra, me va a destruir. Sí, amén. Entonces, hermano, podemos ver a través de la escritura, fíjense, de ahí Mateo, otro hombre. ¿Quién era Mateo? Un tramposo. Sí, amén. ¿Verdad? Antes de ser llamado, era un tramposo. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. Sí, señor. ¿Verdad? Timoteo, yo no sé mucho de Timoteo, pero creo que Timoteo parece que estuvo ahí con su abuelita, ahí su abuelita, como que él sí, estuvo un poquito más, más amigo. ¿Verdad? Pero observe, ya hablé de tres personajes, Timoteo, Pablo, Mateo. Tres hombres. Sí, señor. Y usted no se asusta, porque yo le digo, Timoteo, verdad, hermana de él. ¿Verdad que no se asusta que yo le diga, Timoteo, dice? Usted, ¿verdad que lo cree? ¿Verdad que sí, hermano? Todos creemos que eso. ¿Verdad? Pero si le digo, el hermano refugio, dice. Bueno, ya ahí, pues, ¿de quién es ese refugio? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no queremos identificar al Espíritu Santo hablando a través de labios humanos hoy. Sí, señor. Así es. No queremos aceptarlo. Pero no es que nosotros no querramos, sino que es el diablo. Amén. Sí, señor. Lo voy a leer en el mensaje, Apocalipsis, capítulo 4, parte 1. Para que usted vea que lo que estoy diciendo, fíjese, es lo que Dios dice. ¿Ve usted que el hermano Granan era sexual? ¿Nació sexualmente el hermano Granan? Sí, señor. Pero Dios lo usó a él. Sí, señor. Todos nuestros mensajes es del profeta de Dios. Bien. ¿Verdad? Y yo lo digo abiertamente y no ando diciendo ahí, tratando de usurpar su posición, no. Él es el profeta. Amén. Él es el profeta. Amén. No estoy diciendo él fue el profeta. No. Él es el profeta. Porque él sigue vivo. Sí, señor. Sí, lo único que no tiene el cuerpo físico todavía, ¿verdad? O sea, sí tiene un cuerpo, pero no es físico. Pero dentro de poco va a venir a presentarnos, dice la canción. Sí, señor. El gran Eliezer, el gran William Branham. Sí, señor. ¿Ante quién? Ante el gran Dios, todo el poderoso. El señor es un ciclista. Todo eso, perfecto. ¿Verdad? Pero que si yo les digo que yo los estoy presentando a ustedes. Amén. Fíjense lo que va a decir el profeta. Dice él. Aquí está, dice el profeta. Lo tenemos aquí mismo con nosotros ahora. El Espíritu Santo. Jesucristo el mismo ayer y hoy. Ah, entonces lo está trayendo para hoy. Jesucristo está aquí hoy. ¿Verdad? Y por los siglos. Ustedes están. Dice que él está predicándole a ustedes. Entonces, hermanos. Quiere decir que todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes que usted viene aquí. ¿A quién viene a escuchar? ¿A Elio Olmedo? No. Viene a escuchar a Jesucristo. Bueno, eso es lo que está diciendo el profeta. Dice él está predicándole a ustedes. Está enseñándole a ustedes. Está tratando de que ustedes vean qué es correcto y qué es lo incorrecto. Sigue haciendo. Entonces, hermana Marta, cuando usted venga aquí, oiga lo que Jesús le dice. Y ya no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Porque nosotros oímos, ¿verdad? Es que el hermano Lee me está diciendo que no haga esto. Pero lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque usted piensa que es el hermano Lee. O sea, usted no se da cuenta que es Dios. Porque el profeta está diciendo. ¿Verdad? Él les está enseñando. ¿O vino William Brandon a enseñarle a usted? Yo le he enseñado a usted. ¿Pero quién es ese yo? Es el Señor Jesucristo. Que está dentro del corazón del hombre. Ese es el tema, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Él está predicándole a ustedes. Les está enseñando a ustedes. Está tratando de que ustedes vean que es correcto e incorrecto. Es el Espíritu Santo mismo hablando a través de labios humanos. Operando entre seres humanos. Tratando de mostrar misericordia y gracia. Hermanos, sobre el hecho de estar sentado aquí. Ya Dios me dio misericordia. Eso es el reino. Eso es el Espíritu Santo. Eso es Dios. Ahora, cuando nosotros leímos 1 Timoteo 6.12. Leímos Mateo 11.12. Dice esto, miren. Ahora, hermano. ¿Cómo podemos nosotros arrebatar el reino? ¿Cómo podemos arrebatarlo? ¿Usted piensa que así de incomodito? Y si me dicen algo me enojo. Y hermano, ¿usted piensa que se va a arrebatar el reino? Hermanos, si en el tiempo de los discípulos los masacraban. A Jesús lo escupieron. ¿Me entiendes? Le dijeron, ¿por qué le hablas pesadamente aquí al jefe? Le pegaron en la cara. Y le dijeron, ¿pero ese Jesús hubiera podido con el dedo darle vuelta al mundo? Porque él sabía quién era. Entonces, cuando usted sabe quién es usted, usted se queda quieto, dice. Que relinche este, ¿verdad? Que me diga lo que me diga. Queda tranquilo. Porque usted sabe quién es usted. Pero entonces, la manera que usted va a poder, hermano, arrebatar ese reino es de la siguiente manera. En el mensaje de desesperación, dice el profeta, Es la desesperación, como leímos, cuando me buscares de todo vuestro corazón, entonces, escucharé. Quiere decir que usted, si no va de todo corazón, Dios no le escucha. ¿Verdad? No importa qué carita le pongamos al Señor. ¿Verdad? Porque a veces, pues, nosotros somos buenos para dramatizar. ¿Verdad? Y hacemos, ay, Señor, yo... Y es mentira. Así es. ¿Verdad? Pero aquí está diciendo, cuando me buscares de todo vuestro corazón, entonces escucharé. Si no vienen de todo corazón, yo no les voy a escuchar. ¿Me entienden, hermano? Y también la ley y los profetas hasta cuando. desde entonces el reino de Dios es anunciado, ¿por quién?, por seres humanos, y quien quiera se esfuerza a entrar en él, y uno no dice simplemente, oiga bien esto, mire que tremendo está esto hermano Wilber, para que vea que la cosa no está sencilla, usted simplemente puede decir, Dios, levántame por el cuello y méteme, ¿usted cree que eso está bien?, no señor ayúdame, mire que yo, señor ayúdame, 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 cada rato pidiéndole ayuda, bueno y ya no le dio el mensaje el señor, le dijo sabe que yo te escogí en medio de millones, te escogí para darte este mensaje, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú?, te vas a esforzar, te vas a conquistar, ¿qué es lo que sucede?, nosotros todo el tiempo estamos esperando que nos empuje, hermano, que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, quiere que le vayan a decir, hermanito, por favor, mira que he venido como tres, y hay que, yo no le volví a hablar, si se lo digo, yo no le volví a hablar, hermano, si yo no voy a estar chinchin, a esta altura, si hubiéramos estaba en la edad de Lutero, ¿verdad?, en la edad de Hueso, ahí sí, porque no teníamos toda la revelación, pero ahorita con toda la revelación, ya Dios los escogió para darles este mensaje, y todavía hay que chinchinearlos, ¿sabe qué es lo que dijo el profeta?, esos son, dijo, ¿cómo dijo?, plantas de invernadero, hay que andarle echando venenito, porque si lo pinchan una cucarachita y hay gato, se cayó, ¿verdad?, entonces el profeta está diciendo, no es que uno dice simplemente, Dios, levántame por el cuello y méteme, porque eso es lo que estamos esperando nosotros, no, es que Dios tiene que darme la revelación, porque mientras el Señor no me diga, o sea, hermanito, ¿qué es lo que vas a hacer? yo estaba pensando hoy sentado ahí y digo, tenía un dolor de estómago, un perro que me atacó ahí el dolor de estómago, le digo, Señor, que yo no tengo el Espíritu Santo, que no tengo toda la revelación en mi corazón, yo he hecho fuera ese, ese dolor lo he hecho fuera en el nombre de Jesucristo, porque si yo digo que la, mire, nosotros creemos en la transformación, ¿verdad?, ¿usted cree que va a ser transformado?, ¿por quién cree que va a ser transformado?, por su fe, por la fe, por la fe, por la fe, por su fe, por su fe, usted va a ser transformado, pero tiene que creer, usted tiene que creer que ese cuerpo se va a ser transformado, entonces yo he sentado ahí, Señor, yo digo que voy a ser transformado, pero si no puedo echar fuera este dolor de estómago, entonces, ¿cómo voy a ser transformado?, y yo le quiero decir una cosa, que no tengo dolor de estómago, ¿qué le dijo Dios a Moisés?, cuando estaba ahí en el mar, ¿verdad?, le voy a mostrar, mire, ese hombre había hecho maravillas, ¿verdad?, hoy ha traído las diez plagas, ¿verdad?, imagínense, rana, piojo, ¿qué es lo que le ha traído a Moisés?, y entonces el Señor le pone una trampa, ¿verdad?, el ejército venía detrás de él, y se enfrenta al mar, y está viendo todos los millones de soldados que venían en los caballos, ¿verdad?, y el hombre ahí con el pueblo, y el pueblo, mira, esto nos ha venido a matar aquí, toda la gente empezó de incrédula, después de haber visto las maravillas, el pueblo ya estaba, como dicen, menguando, ¿verdad?, en su fe, no, hombre, y ahora aquí vamos a morir en este, ahí vamos a morir en esta agua, nos vamos a ahogar, y viene Moisés y dice, Señor, mira, este, entonces el Señor le dice, oye, ¿por qué me estás clamando? que no te di el mensaje, no te di el mensaje de la hora, ¿por qué me estás clamando?, solo habla, solo dile al mar que se aparte, porque ese hombre creyó, porque ese hombre creyó, porque el Señor le sigue a la iglesia, o sea, hermano, eso es lo que pasa con nosotros, el profeta nos está diciendo, méteme por el cuello, no, métase usted, ¿me entiendes?, no esté esperando que lo lleguen a empujar, uno entra por un esfuerzo y eso significa desesperación porque es algo entre la vida y la muerte se fija hermana de que se trata esta cosa, no es de estar allá tranquilito, no ya voy a la iglesia hermana Alba ya voy a la iglesia un ratito y ahora me voy a ir al teléfono no, esto es de vida y muerte es de desesperación decir Señor yo quiero tener tu reino porque el hermano Elí explicó a través de lo que el profeta dice que el reino está en el corazón del hombre usted tiene que creer eso entonces dice el profeta es tiempo ahora ya que los viejos guerreros han muerto Pablo se murió Martín Lutero Wesley los pentecostales ya se murió William Brana eso es lo que está diciendo han muerto los viejos guerreros y esto sin nosotros y dice y debiéramos unirnos y encaminarnos hacia el reino de Dios de ir a poseer la bendición completa hermano no se conforme hermana Marta no que yo ya fui a la iglesia y sabe que pero este chimborreo no se me quita no bote yo que usted pueda vencer ya que todos los hermanos dígale hermana Marta hoy si ha cambiado hermana Marta tomó la posesión completa esa mujer ya no es la misma esa mujer ya cambió eso se trata hermano pero seguimos en la misma condición así como entramos así como somos en el mundo así seguimos aquí eso no se sirve nos estamos engañando hermano entonces bueno después de darles ese poquito de vitamina vamos a entrar en lo que dice el profeta sobre el reino dice el profeta en primer lugar que nosotros no somos denominación todos sabemos eso que significa una denominación significa las denominaciones están siendo guiadas por el hombre por ejemplo cualquier hombre viene a leer la biblia y empieza a creer lo que él piensa que bueno y lo da la gente eso es una denominación pero nosotros pero yo no he venido ahí a leer la biblia y bueno esto me parece bueno se lo voy a dar al pueblo no es lo que el espíritu santo ya dijo eso es lo que vengo a darle a usted entonces el profeta está diciendo ahorita esto mire el espíritu santo diciendo esto nosotros no somos una denominación que le quede claro porque si usted no sabe eso si usted no entiende eso usted siempre me va a estar no creyendo porque va a decir no es que el hermano le dice porque piensa que es la mente del hombre diciendo nosotros no somos una denominación pero si pertenecemos a un reino a cual reino pertenece usted porque esa es la pregunta a cual reino pertenece el profeta lo va a descifrar aquí entiende le va a dar a conocer a usted el misterio de este reino dice el reino y el reino es la palabra de Dios ah se ve que eso es el reino la palabra de Dios pero ahí escrita no ahí escrita la puede hasta quemar usted verdad usted puede quemar eso pero yo le digo una cosa queme lo que hay en mi corazón quémelo usted me puede quemar a mi pero yo al otro lado sirvo con la palabra de Dios ahora puede destruir entonces el dice el reino es la palabra de Dios hecha espíritu ah entonces quiere decir que la biblia el mensaje tiene que ser lo espíritu y tiene que ser lo vida si usted no lo hace vida usted tiene algo muerto me entiende porque como dijo el apóstol Pablo la palabra solo la palabra mata la letra mata por eso es que hay un montón de muertos porque la misma biblia los ha matado porque porque se ha ido por la letra entonces dice así que el reino es la palabra de Dios hecha espíritu y vida adonde adonde hermano aquí en el tabernáculo no en su propia vida la misma escritura el mismo mensaje tiene que ser vida en ti eso es el reino eso es el reino eso es lo que significa reino porque el hombre ya está capacitado para poder tomar control yo sé que esto no lo vamos a yo sé que no lo vamos a captar todo pero que sea para que Dios abra el entendimiento para que viene a ser vida y para que viene a ser espíritu en su vida hermano dice para traer cumplimiento a toda la promesa de este día cuál es la promesa de este día para nosotros el grupo aquí en el tabernáculo guatemano vamos a ir a san juan 14 vamos a ver para que usted vea la promesa fíjense la promesa esa promesa es la que para que viene el espíritu la palabra hecha espíritu en usted en su propia vida dice que para para que la promesa se cumpla pero cuál promesa vamos a ir a san juan 14 18 esta es la promesa si usted logra entender esto usted ya no va a andar peleando usted va a pelear con usted mismo ya no va a pelear con hermana ya no va a pelear con el hermano ya no va a hablar del hermano ya no va a hablar de la hermana sino que va a hablar en mal de usted mismo así es verdad pero se ha fijado que nosotros hablamos solo mal del otro porque nosotros no hablamos yo le pregunto mira y cuál es lo malo tuyo no oye estoy bien y cuál es lo malo del hermano no hay que llegar ¿me entiendes? se fija entonces cuál es la promesa hermano el 18 dice 14 y 18 no os dejaré huérfanos ¿quién está hablando? el padre porque el padre pide hijos si se le muere su papado te queda huérfano ¿verdad? pero aquí está diciendo no os dejaré huérfanos vendré ¿a quién? a vosotros ¿es esa la promesa o no? eso ya entonces hermano dígame ¿dónde está ese Dios que ha venido a ti? ¿dónde está ese Dios que ha venido a usted? ¿dónde está ese Dios que usted lo anda ahí? ¿verdad? no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más yo le quiero decir una cosa hermano y hermana si usted está en el mundo usted nunca va a ver a Jesús nunca ni al otro lado tampoco porque mucha gente piensa que ya en el día del juicio ya va a estar Dios sentado y que vamos a estar todos nosotros sentados ahí que nos busquen eso no es así la Biblia dice que sólo el de limpio corazón verá a Dios y como yo voy a ver a Dios si estoy sucio si estoy inmundando porque aquí está diciendo que el mundo no lo va a ver más ¿qué es el mundo? es el sistema de cosas religiosas eso es el mundo cuando usted tiene conceptos religiosos porque ustedes hermano ya fueron instruidos antes de venir aquí que yo no los conocía ustedes ya eran instruidos espiritualmente ya les habían dado una charla ahí ¿verdad? posiblemente una charla trinitaria posiblemente que Dios en alguna parte está por ahí porque la gente si dice aunque no conozca nada de la Biblia le dicen no es que yo sólo en Dios creo es que yo sólo en Dios creo yo digo como este personaje dice que sólo en Dios creo si ni yo conozco todavía a Dios hermano ¿por qué cree que estoy aquí en este negocio y peleando la buena batalla? para conocerlo pero este ya lo conoce no dice que yo no creo en ningún hombre imagínense que ignorancia cuando está diciendo el Señor no te dejaré huérfano vendré a vosotros ¿a quiénes? ¿a los robots? no a seres humanos entonces quiere decir que Dios va a venir ¿a dónde? en mí va a venir en usted y cuando usted vaya caminando en la calle ¿quién va a ser? va a ser Dios caminando ¿por qué? porque usted ya lo aceptó ya se esforzó ya entró al reino entonces está diciendo todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis ¿por qué hermano? ¿por qué lo va a ver usted? porque él vive sí señor vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre se mija no dos dioses sino un solo Dios que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí ¿cómo es eso? aquí está Dios aquí está Jesús que está dentro del Padre y nosotros dentro del Señor que se viene a constituir y que no se viene a constituir usted Dios mismo ¿o no entiende usted hermano lo que lee? hermano ustedes no entienden lo que lee mire lo que dice en aquel día vosotros alguien dice en aquel día hermano en aquel día no esto lo dijo el Señor hace dos mil años y aquel día es hoy hoy es el día que usted tiene que entender esto en aquel día o sea en este día voy a decirlo así ¿verdad? porque ya se cumplió esto ya se cumplió en este día nosotros conocemos que estamos que Jesús está en el Padre y que nosotros estamos en Jesús y que ellos están en nosotros esa es la interpretación de la Escritura si no es así entonces usted tiene un Dios histórico ¿verdad? usted está dependiendo de una historia un día un día el Señor vino y ya ya pobrecito y ahora si ya está en la película y se ponen a llorar y dicen no que como lo maltrataron al Señor digo el hermano Abraham deje de andarle teniendo lástima a Jesús él no está para que usted le tenga lástima tengase lástima a usted pero la gente cuando vio esa película salió del cine salieron para todos llorando que todos se hubieran convertido pero seguro que ni uno de esos se convirtió así que hermanos ¿cuál es la promesa? cuando llega a ser vida la palabra de Dios en usted ¿qué es lo que le viene a ser vida? esta Escritura en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros eso es lo que viene a cumplirse cuando usted verdaderamente hace la palabra de Dios vida en usted ahora vamos a entrar como te dije al misterio al misterio de cómo es que viene ese reino en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado Cristo es el misterio Cristo es el ungido el ungido el ungido ¿cuál ungido? en cada etapa en cada edad ha habido un ungido entonces el ungido es el misterio es el secreto el ungido es el secreto de Dios revelado volvemos al mismo punto el hombre ¿verdad? el hombre es el misterio de Dios revelado pero ¿cuál hombre? el hombre redimido ¿verdad? no se me vaya a confundir hermano el hombre redimido el que ya pasó las tres etapas ¿verdad? el que ya fue justificado el que ya fue limpio y el que ya fue lleno del Espíritu Santo ese personaje es el Cristo es el ungido y Cristo y el ungido es el misterio de Dios siendo revelado entonces dice el profeta en el mensaje en párrafo 156 dice él y en tercer lugar tenemos fíjense porque hay tres propósitos por el cual Dios vino a la tierra ¿verdad? ustedes saben cuáles son esos propósitos lo hemos estudiado por mucho tiempo pero hoy vamos a ver el tercero y tercero es para restaurar el reino restaurar el reino a su posesión perdón a su posición de vida ¿cuál es la posición de vida que debe tener el reino? ¿cuál reino? el reino ya en el corazón del hombre yo le voy a decir una cosa aquí mire fíjense que esto está tan tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo ¿verdad? porque está diciendo restaurar el reino pero el reino es el Espíritu Santo entonces ¿cómo es que va a restaurar el Espíritu Santo? ¿me está entendiendo hermana de él? ¿cuál sería la restauración del Espíritu Santo? el Espíritu Santo no necesita restauración pero si está ese Espíritu Santo en usted entonces si necesita restauración yo quisiera hermano que que ¿cómo se llama? que nosotros entendiéramos esto ¿verdad? porque lo está diciendo el profeta no lo estoy diciendo yo para restaurar el reino a su posición débil ¿cuál sería esa posición del Espíritu Santo en una persona? sí señor amén ¿para dónde andamos hermano? ¿para dónde nos fuimos? como que nos enchivolamos ¿verdad? ¿verdad que sí hermano amado? como que ya sé ya sé bueno lo voy a volver a leer restaurar ¿saben lo que es restaurar? ¿verdad? como que esto se me caiga para allá digamos esta botella se me cayó y yo la levanto y la vuelvo a poner aquí eso es restauración ¿me entiendes? para restaurar el reino a su posición de vida de vida de vida de vida de vida de vida no de vida de vivir sino que de vida que es correcto dice que cayó ah entonces como la botella que se me cayó que se me cayó yo la levanto y la vuelvo a poner eso es restauración entonces quiere decir que se cayó ¿quién se cayó? Adán el hombre se cayó ¿verdad que sí? el hombre se cayó el hombre se cayó entonces viene pero viene una restauración del reino entonces le está llamando reino a qué al hombre pero al hombre lleno de Dios entonces para restaurar el reino a su posición de vida que cayó a raíz del pecado del primer Adán de nuevo cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente hablaba con ellos tenía compañerismo con ellos entonces eso es lo que falta la restauración de este hombre lo pone aquí para que ande caminando con Dios que camine con él en lo fresco de la tarde yo le pregunto una cosa usted cree que ya hubo un hombre restaurado ¿verdad? va a leer el mensaje parece que es el guía si no me equivoco donde el profeta Dios llegó Dios llegó al profeta y le dijo ¿quieres caminar conmigo? ¡amén Señor! hermano el Dios eterno ahora eso tiene que aceptar usted por fe porque yo no lo vi ¿verdad? ¡sí Señor! ¿verdad? como tampoco vi a Pablo cuando dice que se le apareció la luz ¡sí es! pero William Brown si dice que se le apareció en la luz y fue fotografiada ¡sí Señor! entonces cuando Dios se le aparece al profeta le dice ¿quieres caminar conmigo como allá con Adán con mi primer hijo? ¡sí es! y él comenzó a caminar con Dios ¡sí es Señor! ¿qué significa eso? que la restauración del reino ya está en un hombre ¡sí es Señor! ¡sí es Señor! ahora ¿qué posición es? o ¿qué nivel? porque cuando William Brown camina con Dios todavía hay un detalle ahí ¿verdad? y es que todavía tiene un cuerpo sexual ¡sí es! así es solo eso, pero ahí todo, está completo, párrafo 161, fíjese lo que va a decir el profeta, y lo traigo esto porque quiero que usted vea cómo es que vino esa restauración del reino, ahora la plenitud total de la deidad corporal, no la deidad allá, en una forma espiritual, no la deidad corporal, la deidad del cuerpo, porque Dios, 1 Timoteo 3.16 dice, grande es el misterio, Dios fue hecho carne, la deidad, Dios, la deidad se hizo carne, pero aquí está diciendo la plenitud total de la deidad corporal, para que usted no nos confundamos, porque si Dios viene a hacerse carne en mí, entonces yo me vengo a ser Dios, ¿verdad que sí? Pero si la deidad corporal viene a mí, entonces yo me voy a ser un hijo de Dios, ¿me entienden hermano? La plenitud total de la deidad corporal mora en su iglesia, San Juan 14.20, la preeminencia, la, las preeminencias, quiere decir que en la iglesia van a haber preeminencias, personas que han sobresalido, ¿verdad? Porque todo lo que Dios era, imagínense la inmensidad de Dios, yo anoche estaba pensando, cuando le di a este extracto, ¿cómo puedo explicarle a los hermanos eso? para que me entiendan por ti, dice, todo lo que Dios era, él lo derramó en Cristo, bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner esto, a ver si me doy a entender, vamos a imaginarnos que esto es el mar, todo eso es el mar, entonces cuando agarramos un poquito de aquí, de mar, y lo metemos en este vasito de agua, en este vasito vacío, ¿verdad? eso es Dios en Cristo, ¿verdad? Un poquito de mar, en este vasito, pero todo esto, todo lo que se derramó en este vasito, se va a derramar en la iglesia, desde un punto de vista, ustedes, aquí, vamos a poner aquí a un ser humano, vamos a poner aquí a refugio, y lo vamos a poner a refugio, que él está aquí, entonces todo esto, fue derramado en refugio, entonces yo le pregunto, refugio, ¿tiene todo esto? no, no lo tiene todo, no lo tiene todo, pero yo le pregunto una cosa, ¿tiene todas las características de esto? entonces se dan cuenta hermanos, todo lo que Dios era, lo derramó en Cristo, en este vaso, y todo lo de este vaso, fue derramado en refugio, Señor, usted ya no está pensando, pero ¿cómo es que ese hombre puede ser Dios? no, todas las características de esa agua del mar, están en el refugio, ¿verdad? y todas las características de esa agua del mar, están en ese vaso, llamado Jesús, pero el nivel que tiene, que debe de llegar al refugio, es el nivel del vaso, no el nivel ese, esos son los tres propósitos, ¿verdad? ¿cuáles son los tres propósitos? que Dios se derramó en Cristo, y Cristo se derramó, en su iglesia, eso es así, yo creo que hoy ya no se va a confundir, ¿verdad hermano? sí, Señor, entonces dice Él, y tercero, para restaurar el reino, a su posición de vida, y esos son dos propósitos ahí, pero el tercero, es la posición que va a tener, refugio, porque Él está aquí, pero va a ser llevado, al compañerismo con Dios aquí, y de eso son los tres propósitos, ojalá que usted lo logre ver, si usted logra entender eso, ya a usted le va a ser más fácil, vivir este mensaje, porque usted mismo se va a esforzar, así que dice, ahora la plenitud total, de la Deidad corporal, está hablando de esto, o está hablando de esto, y eso es lo que estoy diciendo, la plenitud total, de la Deidad corporal, en paso, está hablando de aquí, así es, esto es, esto viendo esto aquí, y esto aquí, y después esto, restaurado para acá, así es, ahora la plenitud total, de la Deidad corporal, mora en su iglesia, o mora en refugio, las preeminencias, entonces quiere decir, que el refugio, viene a ser una preeminencia, donde quiera que él esté, va a ser preeminencia, todo lo que Dios era, él lo derramó en Cristo, y todo lo que era Cristo, se derramó en la iglesia, en los creyentes, ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios derramó en mí? ¿qué es lo que Dios derramó aquí? ¿qué fue lo que derramó hermano? hermano Wilber, ¿qué fue lo que derramó? ¿qué fue lo que Dios derramó aquí, en Jesús? ¿y qué fue lo que fue derramado aquí? ¿qué fue hermanos? ¿qué fue lo que derramó? no, pues la palabra, en el principio, era la palabra, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y toda la palabra, fue derramada en Cristo, y Cristo fue derramado en mí, ¿por qué ando buscando otra cosa usted? hermano, ¿y qué es Dios? es la revelación hermano, lo que usted está recibiendo esta mañana, todo lo que les he dicho, que ustedes han aplaudido, eso es Dios, oye, Dios está respondiendo, por medio de su palabra, ¿cómo le responde a usted? usted viene y ora al Señor, Señor por favor mira, y le pide algo, yo le pregunto, ¿cómo le responde al Señor? por medio de su palabra, pero ¿cómo? usted se va a la Biblia y dice, vamos a ver Señor, ¿qué es lo que me ha respondido? Primera de Reyes, Señor pues responde, Primera de Reyes, de pronomio, ¿qué? ¿así le responde al Señor? no, mire cómo le responde, Dios está respondiendo, por medio de su palabra, a su pueblo, por medio de personas, yo le quiero decir una cosa, y le voy a decir a esto, con todo respeto, si nos vamos al infierno, vamos bien satisfechos, yo le quiero examines, si usted se va al infierno, no voy a estar llorando allá, ni yo tampoco voy a estar llorando, le voy a decir Señor, gracias porque lo merezco, porque después de tener toda la revelación, todo el misterio, todavía ando ahí, con esas cositas, ustedes, ustedes hermanos, piensen, ya es tiempo que ustedes se paren, así que vean, por medio de personas, va a recibir su respuesta, hermana David, y cada una de ustedes hermana, van a recibir la respuesta, de lo que ustedes piden, a Dios, va a ser por medio de personas, vean, Dios únicamente habla, a través del hombre, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la vid no da el fruto, donde está el fruto de Dios hoy, aquí en el tabernáculo de mano, donde está el fruto de Dios, aquí en el tabernáculo, son ustedes, ustedes son los frutos, ustedes es lo que Dios ha hecho, ¿me entiende hermano? bueno, quizás no me entiende hermano, parece que estoy hablando a alguien, Dios está respondiendo, por medio de su palabra, a su pueblo, por medio de personas, vean, Dios únicamente habla, a través del hombre, entonces no se me asuste, hermano, si el, mira ahí acabo de ver, un comentario en Facebook, así, de gran página, el mejor predicador es Dios, dice ningún hombre, hermano, que absurdo, esa es la más grande rejilla, que hay, hermano, como se pone a creer, que Dios va a venir a predicar, si el pueblo israelí dijo, que no hable Dios, que hable Moisés, así que hermano, él es la vid, y él no va a dar, no va a dar el fruto, quien va a dar el fruto, es la rama, la vid no da el fruto, los pámpanos, hablan, no sé, usted, un pámpano, pero que habla usted, que fruto da, verdad, los pámpanos dan el fruto de la vida, noten, siempre ha sido de esa manera, a través de la historia de la Biblia, así ha sido, así que en el 278 dice, depende de donde ha nacido uno, es que esa es la otra cosa, verdad, si usted ha nacido de la palabra de Dios, la palabra de Dios, tiene la preeminencia en su iglesia, y fíjese que tremendo, porque si yo no hubiera nacido de la palabra, cuál sería la preeminencia aquí en esta iglesia, quizá sería el baile, quizá sería la forma que yo tengo de predicar, verdad, y mis ideas, posiblemente eso sería, eso sería la preeminencia aquí, pero el profeta está diciendo, depende de donde ha nacido uno, si usted ha nacido de la palabra de Dios, la palabra de Dios, tiene la preeminencia en su iglesia, entonces, cómo puede usted saber que yo he nacido de nuevo, vea la preeminencia, cuál es lo más importante que yo traigo aquí, verdad, si usted ve que es la palabra de Dios, entonces eso significa, que hay un nuevo nacimiento, dice para eso, es que Jesucristo murió, para que la preeminencia fuera su palabra, ese es su propósito, que él pudiera lograr, tener su preeminencia, obrando en su iglesia, o sea que la palabra de Dios, obre en su iglesia, de qué manera, con diferente forma, hermano y ese hermano, pensando yo ahí, digo no, cómo es posible que no puedo erradicar este dolor, y digo que voy a transformar mis células, para irme en el rato, no, pero es que cuando venga, cuando venga el profeta, así, va a venir eso, y no, eso lo tengo que obtener ya, desde ahora, usted tiene que empezar a tener esa fe, y caminar hermano, en esa fe, a tal grado que usted misma, tenga el poder de sanidad en usted, ¿me entiende? Dijo el profeta ya, no digo así verdad, pero yo lo voy a decir de esta forma, esta gente ya aburre con las líneas de oración, cuando dijo él, que las líneas de oración ya se habían terminado, dijo ya, eso de las líneas de oración, dice ese montón de gente, haciendo cola para hacer sanidad, no dice usted, no es que yo tengo fe hermano, entonces porque está en la línea de oración, así dijo el profeta, si usted tiene fe, porque está en la línea de oración, no debería de venir a la línea de oración, yo me recuerdo antes, allá en El Salvador, la gente llegaba a un predicador, ahí va a ir a multitud, voy a ir a que me oren, por mí, llegaba otro predicador, ahí va a ir a la misma gente, a orar por él, aún dentro del mensaje, llegaba un predicador de ahí, de México, de cualquier lugar, a orar por los enfermos, ahí va la misma hermana, el mismo hermano, el siguiente mes, llegaba otro predicador, a orar por los enfermos, ahí va la misma hermana, o sea que aquí no le funcionó a aquel, no le funcionó al otro tampoco, entonces la gente no tiene fe, tenemos que obtener la fe, y para obtenerlo hay que pelear, hay que arrebatar, eso, entonces hermano, la palabra de Dios, tiene la preeminencia en su iglesia, para eso es que él murió, ese es su propósito, que él pudiera lograr, tener su preeminencia, orando en su iglesia, dejen que primero alumbre, la palabra de Dios, eso es lo primero, que usted tiene que hacer, mire hermano, yo una vez me preguntaron, los hermanos, cuál es la clave hermano Eli, para que usted siempre se mantenga, con entusiasmo, la palabra, es lo que pasa hermano, que si usted no ha entrado, en Cristo todavía, usted lee la Biblia, lee los extractos, y lo siente aburrido, porque cree usted que no lee, porque usted está aburrido, ya no le siento sabor, porque anda uno mal, anda arruinado, ya lo mismo, lo mismo dice el profeta, lo mismo, y lo peor que yo estoy diciendo, lo mismo, y que no entiendo nada, verdad, o sea lo mismo, porque no entiendo nada, cuando uno anda mal, pero cuando usted está bien, usted le da sabor a la cosa, entonces dice, dejen que primero alumbre, la palabra de Dios, eso es lo primerito, que usted tiene que hacer, dejar que la luz, la palabra alumbre, eso es lo más importante, no es importante su vida, no es importante sus hijos, no es importante su marido, lo importante es, que la palabra alumbre, no importa, como parezca lo demás, está pesado esto, verdad hermano, no me interesa, si los intelectuales, dicen eso, o eso, o lo otro, esas cosas, no tienen nada que ver, con eso, la palabra de Dios, así lo dice, y nosotros somos, más que capaces, de tomar, usted tiene que tomar, primeramente, la palabra de Dios, cuantas veces, no se ha dicho hermano, cual es el primer mandamiento, amarás a tu Dios, sobre todas las cosas, con toda tu mente, hermano, por eso, aún dentro del mensaje, hay gente que no cumple eso, ponemos en primer lugar, otras cosas, que no sea la palabra, una reunión, no puedo, tengo que hacer esto, si me sobra el tiempo, hermano, entonces yo ahí lo veo, verdad, si me sobra el tiempo, ya como que la cosa, se puso diferente, me gustaría, que no tuvieran, esas mascarillas, para ver la carita, ¿entiendes? o sea, con las mascarillas, a ver, que es esto, estoy haciendo con la boca, a ver, que es lo que estoy diciendo, y solo los rojitos, primero, si o sirva, hermano, yo la conozco, el hombre tengo 62 años, yo la conozco, los gestos, un medio gesto, y dirá, no, este ya, verdad, hermano, si ya tengo, esa edad, Dios me ha permitido, y he aprendido un poco, no he aprendido mucho, porque hay muchas cosas, que yo no sé, entiende, hablando sobre términos, espirituales, verdad, ya en las cosas materiales, cuando me importa, saber lo demás, aunque es bueno, pero no es, no es importante, más que la palabra de Dios, 335 párrafos, estoy en Cristo, el misterio de Dios revelado, esa es la única manera, que usted le conocerá a él, hoy, ¿cómo? ¿cómo le va a conocer usted, a Jesús hoy? la única manera, que obtendrá la revelación, triple de Dios, ¿cómo usted va a conocer a Dios hoy? y ¿cómo usted va a conocer, la revelación, triple de Dios? ahí se lo puse, en eso dibujito, usted tiene ese vaso, de agua, y dice, aquí tengo el mar, ¿verdad que sí? tiene el mar ahí, pues todo, examine todo lo que tiene esa agua, además, es lo mismo que el océano, pero es poquito, pero tiene algo, muy poquito puede ser, pero está completo, así que, así que, esa es la única manera, que usted le conocerá a él, hoy, la única manera, que obtendrá la triple, revelación de Dios, es por medio, de, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿verdad? Ahora, pero ¿cómo viene el Espíritu Santo? San Juan 14, ¿verdad? Está en un montón de escrituras, hermano, pero no vamos, vamos a terminarlas, de ver, porque imagínense, aquí están, vamos a leer, primero, San Juan 14, 16, 13, vamos a ver, que dice 16, 13, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, porque el profeta está diciendo, que la única forma, que usted lo va a conocer, ¿verdad? La única manera, es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la manifestación triple, cuando se pierdan, no se me vaya a dormir, y la única manera, que obtendrá la revelación, triple de Dios, es por medio, del Espíritu Santo, entonces vamos a ver, cómo viene el Espíritu Santo, en San Juan, 16, 13, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, él os guiará, a toda la verdad, porque no hablará, por su propia cuenta, ¿cómo entiende usted eso? ¿Usted cree, que si fuera, la columna de huevo, que estuviera parada aquí, o sea, ya así, literalmente, la columna de huevo, ¿usted cree, que esa columna de huevo, ese Espíritu Santo, no puede hablar, no puede hablar, por su propia cuenta? Sí, amén. Amén. Sí, señor. ¿Puede hablar, por su propia cuenta? Amén. Es el Espíritu Santo, pero lo que está diciendo, pero cuando venga, el Espíritu de verdad, él os guiará, toda la verdad, porque no hablará, por su propia cuenta, ¿cuántos años tengo de estar oyendo? 40 años de estar oyendo, eso es lo que le vengo a decir a usted, lo que yo he oído, dice, y os hará saber las cosas, que habrán de venir, bueno, ya se le dijo a usted, las cosas que van a venir, ¿verdad? Pues, sentados seremos, y hable todas las cosas, que se le dicen, entonces dice, y la única manera, de hacerlo, ¿verdad? ya con el Espíritu Santo, es si usted es predestinado, para verlo, si no, usted nunca lo verá, está pero duro esta cosa, hermano, no le da aflicción, hermano, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted se aflige, eso es una buena señal, ¿verdad? Usted dice, me afligo, entonces usted va a tratar, la manera de vencerse, ¿verdad? Porque aquí es de tratar, de vencerse a uno mismo, y la única manera, de hacerlo, y eso, es si usted es predestinado, para verlo, si no, usted nunca lo verá, el que no va a ver, eso, los propósitos, dice, no, hermano, yo ya lo entendí, pero usted es parte de eso, entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Si usted es parte de eso, si usted está allá, en la parte de abajo, allá donde está el hermano Recúbio, si usted está ahí, entonces usted, sí, es parte de eso, ¿sí? Si no está predestinado, para verlo, usted nunca lo verá, porque esa luz, podrá destellar, y usted, se iría, y se burlaría de ella, usted tiene una buena porción, ahí para usted, ¿verdad? Usted no se ha ido, ¿para qué no se ha ido? Por más que lo corran, no se va a ir, ¿qué quiere decir? que la luz ha destellado, ¿verdad? Porque está diciendo, usted se iría, y se burlaría de ella, pero usted no se ha burlado, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿verdad? Si se habrán burlado alguna vez, y rechazaría, se burlaría, y usted rechazaría, eso, por algún concepto intelectual, ¿me entiendes? Diría, no, pues, yo pienso que mejor ya no, porque, muchos se han ido, muchos se han burlado, cuando Dios mismo, se es manifestado, se está manifestando, y probándolo, pero si no está designado, que usted lo vea, usted nunca lo vea, ¿verdad? ¿verdad que está un poco duro esa cosa? Entonces, vamos a leer, la última, el último extracto, porque no alcance a leerlos todos, dice, 3.95, extracto, oye, en Cristo es el misterio, ¿verdad? Miren, lo que una vez fue el gran secreto de Dios, el gran secreto misterioso en su mente, ahora es colocado en el corazón del creyente. ¿Dónde estaba todo eso? En la mente de Dios. Pero ahora, ¿de dónde salió? De mi corazón. ¿Dónde está todo eso? Amén. Para que usted lo entendiera. Amén. Amén. Entonces dice, en el corazón, perdón, hermano, no en el corazón, en los corazones. Amén, Señor. ¿Verdad? Porque ahorita todo lo que estaba ahí en ese hermano ahí, ya sea quien sea, ¿verdad? Hermano redimido, por supuesto. De ahí va a salir, fíjense, para toda la congregación. Amén. Dice, ahora es colocado en los corazones del creyente, es decir, en el cuerpo de Cristo. Porque una vez fue el gran secreto de Dios en su mente, antes de la fundación del mundo, ahora es manifestado. Piénselo, amigo. Oh, dice, estoy, oh, estoy, se queda ahí. Amén. En el punto, ¿verdad? Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Creo que esto es lo que voy a hablarle ahora en esta mañana. Amén. 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 ¿Dónde está el reino de Dios? Por el corazón. Por el corazón. Así que no lo le guste. Hermano, que veanlo ahí en usted. Amén. Es el Señor. Porque yo le decía al hermano Recurdo, óyeme, ¿tú sabes qué significa pasar de muerte a vida? ¿Qué sería pasar de muerte a vida? Yo le quiero decir una cosa, este cuerpo que están viendo ustedes, ¿es muerte? Sí, Señor. ¿Es muerte este cuerpo? Sí, Señor. Entonces quiere decir que yo no voy a depender de este cuerpo. No. Miren. Voy a depender de mi alma. Sí, Señor. Entonces yo paso del cuerpo al alma. Sí. ¿Me entiendes? Eso significa pasar de muerte a vida. Que usted ya no ande en la carne. Sí, Señor. No creo que ande en el alma. Sí, Amén. Y que es andar en el alma. Es la palabra. Sí, Amén. Padre Celestial, le estamos agradecidos en esta hora por habernos concedido, Señor, tener esta conversación. Amén. Por tener este pequeño comentario, Señor, acerca de lo que es el reino en el corazón del hombre. El reino en el corazón de mujeres. El reino en el corazón de la iglesia. Señor, no podemos apartarnos de los hombres de Dios. Pablo y Guineo y todos esos mensajeros. Hoy en el tiempo del fin tenemos diferentes hombres alrededor del mundo. Ellos están dando, Señor, esta luz al pueblo. Señor, te rogamos, Señor, que el pueblo logre entender esos tres propósitos por el cual tú te manifestaste y por el cual tú hiciste este programa, Señor. Te rogamos que nosotros podamos aceptarlo con todo nuestro corazón y de esa manera ser felices y estar listos para cuando esa trompeta suene. Señor, Señor, y entonces vamos a ser reunidos, todos unidos a encontrar a ese gran Isaac a la mitad del campo, Señor. Gracias, Padre, por este domingo de resurrección y por tu pueblo que estuvo atento a la pérdida. Por el nombre de Jesús lo pedimos y te damos siempre las infinitas gracias. Amén y amén. Amén, Padre, bendito. Vamos a cantar a ese canto. Gracias, Padre, bendito. Y entonces nos pueden dejar un lugar. Espero, hermanos, que ustedes hayan podido comprender esta mañana un poquito lo que es la revelación de ese gran Espíritu Santo. Pronto dice, llega el momento y a eso hablando físicamente. Amén, Señor. Pronto dice, llega el momento de ver a Jesús en mi corazón. El Señor Jesucristo, el verdadero Dios, el provisible, en esa gloriosa dimensión. Presentados seremos, hoy en la gloria, presentados seremos, hoy en la gloria, como gloria de su corona. Presentados seremos, hoy en la gloria, Y es Él, no hay gran Dios invisible.